A pesar de la lluvia Y la tempestad A pesar de la duda Y necesidad Si hasta aquí nos trajo Dios Sé que no nos dejará Si hasta aquí nos ayudó Hoy su mano nos guiará Sé que no nos dejará Mi confianza puesta está En los brazos de mi Padre Celestial A pesar de la lluvia Y la tempestad A pesar de la duda Y necesidad Si hasta aquí nos trajo Dios Sé que no nos dejará Si hasta aquí nos ayudó Hoy su mano nos guiará Sé que no nos dejará Mi confianza puesta está En los brazos de mi Padre Celestial Mi confianza puesta está En la voz de mi Pastor Sé que nunca tardará La promesa de mi Dios Mi confianza puesta está En la voz de mi Pastor Sé que nunca fallará La palabra que mi Padre nos dejó